Un juez de Florida ordenó la extradición del exgobernador de Chihuahua a México, César Duarte. Así es como lo estás escuchando. Después de un año y cuatro meses, un juez del Tribunal de Distrito Sur de Florida determinó este lunes 8 de noviembre que César Duarte, exgobernador de Chihuahua por el PRI, debe de ser extraditado a México para que enfrente la ley por los múltiples cargos de corrupción que tiene en su contra. Duarte fue detenido por la Policía de Estados Unidos en Miami el 8 de julio del 2020. Después fue puesto a disposición oficial de las autoridades, donde estuvo en espera de su extradición a territorio nacional por los delitos de peculado y asociación delictuosa. Sin embargo, la representación legal del exfuncionario promovió múltiples recursos para evitar esto a toda costa. Sin embargo, todo apunta a que ya no pudieron más ante las presiones. Cabe recordar que la defensa de Duarte implementó numerosas estrategias para evitar llegar a México. No obstante, la ley en Estados Unidos denegó todos los recursos utilizados por los abogados del exgobernador, de tal modo que se espera una pronta respuesta de las autoridades de ambas naciones para que el exfuncionario arribe a tierra azteca para iniciar su juicio, donde la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha logrado documentar su presunta responsabilidad en los delitos que se le imputan. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.